¡Suscríbete al canal! Es cierto, han confirmado que ya han terminado el V-Doc, pasaremos por esa y otras noticias también al final. Y el V-Doc, por cierto, es un pedazo de tráiler que más que un tráiler es como un vídeo explicando cómo va a ir tanto la expansión, es decir, de qué trata, cómo lo han desarrollado, algunos detalles, pero suele ser muy reveladora. O quizás se trata del año 4 en general, incluyendo Billion Drive, es decir, algo muy grande que esperar. Y como no cubriremos el canal, pero vamos a comenzar con las entrevistas y de hecho otras noticias. Así que, os recuerdo el sorteo, tenéis que uniros al servidor de Discord, al menos un rol y ya está. Link en la descripción y bendiciones y vamos allá. Comenzando con el noticiario, os recuerdo que os he subido muchísimos vídeos últimamente, tantos que YouTube ni siquiera los ha estado notificando adecuadamente. Así que, por favor, échadles un vistazo porque no hago ningún vídeo que no os pueda interesar o ayudar o entretener. Así que, sí, checarlos, ¿vale? Si os habéis perdido alguno. Al margen de eso, rápidamente os recuerdo que en el último vídeo, de hecho, descubrieron ya cómo obtener la lente ascendente, el último triunfo y una historia muy interesante sobre la araña. Ahí cubro toda la historia al completo, pero resumiendo cómo obtener lente ascendente, tenéis que completar, bueno, perdón, abrir 45 cofres usando descifradores. Ahí, al entregar los triunfos, desbloqueáis el que os permite ir a la costa enredada y hablar con la araña. Veréis que tras desbloquear los triunfos podéis ir y hablar con la araña, obtener lente ascendente y control. Ahora, lo que hará este ítem sigue siendo un misterio, ¿vale? Por ahora no hace nada. Ya os dije, de hecho, antes de ponerlo, que vimos en la base de datos que no hace nada. Es decir, en la base de datos pone, de hecho, que no hace nada. Y quizás, yo qué sé, en alguna parte de Ciudad Unírica pueda hacer algo, aunque personalmente lo dudo, ¿vale? Como este evento tenía que ser lanzado con Beyond Light, es decir, cuando más allá de la luz ya había sido lanzado, pues probablemente, es decir, es posible, que sea algo que podamos utilizar cuando Beyond Light ya se ha lanzado. Así que yo esperaría a ver qué se puede hacer con él, ¿vale? Y, bueno, ya veremos, ya os mantendré informados. Pero ahora vamos a pasar a lo importante, ¿vale? Y es que en la reciente entrevista, que por cierto, viene de la revista Edge Magazine, que os comenté recientemente que iba a tratar Beyond Light en particular, Mark Noseworthy y Luke Smith se sentan con los de Edge para hablar sobre Más allá de la luz, la nueva introducción de New Light y mucho más sobre Año 4 en Destiny 2. Resumiendo lo importante, vale, vamos a pasar por todo lo importante, comienzan hablándonos sobre la expansión Más allá de la luz en Destiny 2, que comenzará el ciclo de historias de tres años, refiriéndose a la trilogía que comienza con Beyond Light y continúa con la reina bruja en 2021 y termina con Eclipse en 2022. Aunque esto no significa que sea el final de Destiny 2, será cuando termine esa trilogía que tienen planeada por ahora. Mencionan que también por eso una gran cantidad de contenido se va a ir de Destiny 2 en Año 4, que no hace falta repasar después del vídeo que os subí mencionando todo lo que se irá y más recientemente el vídeo destacando todo lo que se sabe que será gratis en Año 4. Ahora, si os recuerdo, por si no lo sabéis, es que el contenido que se va también puede que regrese en el futuro, así como regresar otro contenido de Destiny 1 y continuar ciclando el contenido. Continuando, hablan sobre el contenido que regresará con Beyond Light. También hablan del cosmódromo de la vieja Rusia en Destiny 1 y una nueva introducción extendida que será gratis para los nuevos jugadores de Destiny 2. Hablan sobre el regreso de la cámara de cristal. Dijeron que será una oportunidad de revisitar el lugar donde Destiny realmente encontró su voz. Luke Smith, el director creativo de Destiny 2, dijo Queremos que el contenido del depósito sea jodidamente alucinante. Por eso, de lo primero que estamos lanzando es la incursión cámara de cristal, una de las más preciadas posesiones en el depósito de Destiny. La cámara de cristal mostrará como las cosas atesoradas no tienen por qué desaparecer para siempre y su reaparición molará, porque será dirigida por una historia. No es que vaya a aparecer simplemente de la nada. Así que, historia de la cámara de cristal confirmada. Y a saber de qué se trata. Teniendo en cuenta que la cámara de cristal trata sobre el tiempo y el espacio, pues sería fácil decir que quizás han vuelto del pasado o del futuro y toca regresar. Pero hey, seguro que mola más la historia que tengan planeada, aunque simplemente sea la razón por la que vamos a volver. Y tengo ganas de probarlo, bueno, de verlo en el juego por mí mismo. Luego, nos explica que las cosas que van al depósito de contenido están definidas por una combinación de cosas, pero empieza con la dirección que necesita tomar la historia. Habrán cosas que volverán que tendrán sentido, mientras otras desaparecerán tras unos eventos que los llevarán al depósito, como en el caso del evento final de esta temporada, en el que desaparecerán las cuatro destinaciones en Leviatán. Dice, queremos contar una historia en un mundo que evolucione con ella, y tenemos que hacer cosas necesarias para que cambie, dijo Noseworthy. Significa que tienes que hacer que pase algo que afecte al mundo y lo haga diferente. Y eso hace que algunas cosas ya no estén disponibles en algunos casos. Como si hicieras explotar un planeta. En el artículo destacan que la destinación de Europa estaba realmente preparada para ser lanzada con la expansión del Rey de los Poseídos en 2015. Cosa que ya sabemos, y sabéis, si checastéis alguno de los montones de vídeos donde he mencionado la historia original que iba a tener Destiny. Hoy, por cierto, respecto a la cámara de cristal, que ya dejan de mencionarla así por bastante tiempo, os comento que no nos han dado ninguna fecha de lanzamiento. Dijeron que sería de lo primero que lanzarían del Depósito de Destiny, aunque lo que sí sabemos es que de lo primero será el Cosmódromo, ¿vale? Así que quizás eso de que sea de lo primero también se refiere a que llegue pronto, es decir, con la primera temporada de año 4, temporada 12. En parte, no me extrañaría tanto que lo lancen todo eso en la primera temporada porque, o sea, en la temporada 12, porque a los jugadores gratuitos, es decir, los New Light Players, no tendrán incursiones hasta que salga esa incursión, básicamente. Es decir, todas las gratuitas se irán y hasta que no lancen cámara de cristal, que esperamos sea gratuita para todos, bueno, por lo que nos han mencionado ahí, de hecho, pues hasta que no salga esa no tendrán nada. Así que espero que no tarden mucho en lanzarla. Continuando, nos explican que la nueva incursión de Beyond Light, la de la cripta de piedra profunda, nos hará conseguir una variedad de nuevos modificadores que definirán cómo se sienten nuestros nuevos builds, nuestras nuevas construcciones de equipamiento. También se extenderán a nuestro espectro y nos explican que nos darán distintas ventajas, centradas en economía, actividades, bonos de experiencia y otros. Cosas que ya hemos detallado hace unos días cuando nos revelaron el funcionamiento de los nuevos modificadores para espectros. Así que continuando. Nos hablan sobre cómo funcionarán las nuevas subclases Stasis, que incluirán aspectos que se pueden encontrar en el mundo y que añadirán y potenciarán nuestras habilidades con aún más efectos extra si se usan fragmentos que también pueden aplicarse a los aspectos. Ese es un tema que, de nuevo, ya hemos detallado anteriormente en el canal hace unas semanas cuando revelaron Stasis, en caso de que no lo hayáis visto o queráis recordarlo. Luego, Smith admitió que el inicio de Destiny 2, perdón, al inicio de Destiny 2, las subclases serán muy restrictivas, sobre todo si las comparamos con las de Destiny 1. Y lo que quieren hacer con las de Stasis es devolverles ese sentimiento de personalización que tenían en Destiny 1, pero actualizándola a los sistemas que usamos hoy en día. Por cierto, cuando les preguntaron sobre si añadir ese tipo de sistemas a las actuales, es decir, a las de arco vacío y solar, nos dijeron que es una idea que podían considerar, es decir, que no es algo que hayan descartado, pero por ahora se están centrando, obviamente, en las de Stasis. ¿Vale? Ya cuando haya cualquier otra información sobre eso, os lo haré saber, ¿cómo no? Más tarde en la entrevista hablan sobre el nuevo New Light en año 4 y dicen Muchos jugadores encontraron el juego al ser gratuito y han hecho que sea su hobby, lo cual es genial, pero sabemos que los nuevos que llegan a Destiny 2 lo encuentran sobrecogedor, con demasiado que hacer y que aprender. Así que habrá cambios en New Light año 4 que les darán una mejor introducción a los jugadores sobre cosas como el crisol, sectores perdidos y asaltos. Pero Noseworthy nos recuerda que la complejidad de Destiny y la forma en la que se ve así como que no se te presente todo en una bandeja de plata, también forma parte de la experiencia de Destiny, no es un bug. También nos da razones para hablar con amigos y a los creadores de contenido como yo para hacer vídeos. Esa profundidad es de hecho algo valiosa. Luego dice Con Beyond Light, las áreas de patrulla libres, asaltos, PvP y Gambito seguirán siendo gratuitos, mientras que los jugadores que pagan se incursionarán en nuevas incursiones, aventuras exóticas y nuevas historias. Así que mientras Nueva Luz, New Light, perderá contenido que irá al depósito, aún habrá mucho que hacer. Eso no es que nos dé muchos detalles sobre qué esperar exactamente, más allá de una mejor y más extensa introducción, por lo que explica. Pero algo importante que dijo Smith es Creemos que estamos cerca de tener la experiencia introductoria a Destiny que haga brillar el juego con el que termines enamorándote. Y eso suena como una buena forma de vender la nueva introducción sin revelar detalles sobre ella. Ya veremos, supongo cuando llegue el año 4 si quieren revelar algo más, de ahora hasta el 10 de noviembre por ellos mismos, pero sí, la verdad es que no nos han dado muchos más detalles sobre eso, que sigue sonando bien. Luego, resumiendo un tema importante. Nos habla sobre que Destiny es una bestia desconocida incluso para sus creadores. Porque una actividad no muy difícil de diseñar puede enamorar a los jugadores y hacer que se pasen 30 horas jugándola para después seguir jugando sin aburrirse de ella. Cuando, por otra parte, hay jugadores o contenido en particular que simplemente dicen Fuck this, ¿sabes? Y sudan de ello. Smith dijo que no pueden responder a la pregunta sobre qué tal se sentirá el juego hasta que llegue este otoño y ya se ha lanzado Beyond Light y año 4. Por esa razón, ¿vale? Básicamente, obviamente, todos esperamos que esté genial, pero ya veremos. Luego, interesantemente, Nosworth y Smith mencionaron otra vez a Activision después de bastante tiempo sin nombrarlos para explicarnos cómo la independencia de Bungie al haberse separado de Activision les ha dado una mejor perspectiva hacia los jugadores. Dice, Ahora, entendemos la perspectiva completa del negocio. Ser independientes nos da el poder de tomar decisiones donde podemos poner a los jugadores primero como a la hora de retirar lootboxes del juego o retrasar Beyond Light por dos meses para mejorar su calidad antes de lanzarlo. Y, eso es de lo más importante en la entrevista. Como os digo, no es que no se hayan revelado en plan nuevo contenido ni nombres de contenido ni nada, pero la verdad es que es una buena entrevista, ¿vale? Hay muchos detalles importantes como el de que Cámara de Cristal traerá una historia introductoria, ¿vale? Es decir, eso porque tampoco es tan sorpresa, ¿vale? No esperábamos que apareciese de la nada. Claro que es la primera vez que traen este tipo de contenido de Destiny 1, ¿sabes? Así que, sí, aparentemente, el contenido que regrese de Destiny 1 también tendrá algún tipo de introducción y como nos ha dicho, pues tendrá sentido dentro del mundo de Destiny lo cual es importante. Y ahora, por otra parte, parece que ya han grabado un nuevo V-Doc, para los que no lo sepáis, es como un tráiler extenso, más que un tráiler, es como un vídeo de los desarrolladores hablando sobre X, ¿vale? Puede ser una nueva temporada, puede ser algo en lo que hayan trabajado como las nuevas subclases, o en este caso, pues de la expansión más a la luz, ¿vale? Beyond Light. Aún esperamos un V-Doc de esa expansión, así como de año 4 también en general, y que esperar del contenido que se nos presentará durante el próximo año. Así que, sí, se puede esperar un vídeo bastante extenso de los desarrolladores explicándonos todo lo que estamos por ver, ¿vale? O sea, esos, como os digo, son muy reveladores, porque además muestran montones de nuevas imágenes que también podremos analizar, pero además de eso lo más importante es lo que nos comentan, ¿vale? O sea, no suelen ser cosas que no se hayan repetido antes, sino suelen ser bastantes revelaciones y estará muy importante, ¿vale? Muy interesante, que como no, lo cubriremos aquí en el canal, ¿vale? Carrie Ghost Coast nos dijo, por cierto, a la hora de la confirmación de dónde viene, ¿vale? Es un tuit de Carrie Ghost Coast en el que nos dijo, hemos grabado el V-Doc hoy, estoy muy, bueno, tengo muchas ganas de dejar la casa y gastar más tiempo preparándome para la promoción. Ha estado muy bien ver a la gente, incluso si tenía mascarilla. Y bueno, resumiendo, eso significa que pronto os llega el video, ¿vale? Así que preparaos, atentos al canal y bendiciones. Creo que con esto terminamos las noticias, han sido, bueno, un puñado. Así que decidme qué opináis abajo en los comentarios, ¿estáis emocionados por la historia de Cámara de Cristal? ¿Eh? ¿Qué creéis que la presentará? Es decir, ¿cómo creéis que regresará ahí? Bueno, comentadme lo que queráis abajo en los comentarios. No olvidéis el sorteo, ¿eh? Explicado en la descripción, vale el link en la descripción, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo video. Adiós.